Buenas a todos, soy Darnes Wardoc y os traigo un nuevo vídeo, esta vez voy con un quad, mi compañero camarada me lo carga de C4 y voy a ser su mensajero, voy con el quad como si fuera de radiocontrol, él se va a quedar en la base y cuando encuentre un tanque o algún vehículo blindador le diré que habrá fuego y veréis como lo reventamos a distancia. Voy con el quad, voy por el monte, viendo el paisaje, el paseo, yo con mi quad, y voy ahí, a ver que base voy, están quitando B creo, vamos para B, vamos para B, rompemos la valla, vamos directo, a ver, venga corre, ahí, lo he chupado, hacia B, venga corre que nos quitan B, venga ahí, todo he chupado con el quad, ahí es, venga, saltando a la torre entera, uy, venga vamos, veo un enemigo allí en la montañita, y venga vamos a por él, hay que nos, bueno ahí, casi nos mata pero bueno, hemos quedado al 11% y continuamos hacia la base, a buscar un vehículo blindador, vamos todo ahí, te chupado, venga ahí, salto, venga, 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 corre, corre, te chupado, vamos hacia él, vamos hacia él, veo un artillero, venga camarada, preparado, preparado, venga, fuego, boom, va, ahí le da la baja camarada, y nada, aquí veis como podéis usar un correo teledirigido, con el quad, con el C4, normalmente lo hago siempre yo, pero, camarada me dijo que sucede, bueno ya lo sabéis, si os gustan mis vídeos, suscribiros, like,